Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo 10 ajustes que debes de cambiar ahora mismo en iOS 14. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video va a tratar de los ajustes que tenemos que cambiar para proteger nuestra privacidad, nuestra seguridad y optimizar el funcionamiento de nuestros dispositivos en iOS 14. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a configuración. Estando en configuración nos vamos a ir al apartado de privacidad. Una vez estando aquí vamos a buscar la opción que se llama localización y vamos a ver todas las aplicaciones que han solicitado nuestra ubicación o nuestra localización en cierto punto. Estas aplicaciones, por ejemplo, que tienen el símbolo de la ubicación a un lado significan que recientemente han utilizado nuestra ubicación, no han solicitado utilizar nuestra ubicación. Por ejemplo, aquí las aplicaciones de redes sociales como lo puede ser Facebook, yo tengo habilitado que solamente al usar la aplicación le esté concediendo este permiso de darlo. Y lo importante que vamos a hacer aquí es que probablemente tú tengas activada la opción que se llama ubicación precisa y lo que debes de hacer es desactivarla. De esta manera en las aplicaciones que no necesitan saber tal cual tu ubicación es muy importante desactivarlo para que solamente le dé la ubicación aproximada pero no le diga exactamente en qué punto nos encontramos. El siguiente ajuste que debemos de cambiar es uno muy importante y se los he mencionado anteriormente. Como ustedes saben en iOS 14 ya no es necesario tener que estar utilizando las aplicaciones que nos vienen por defecto, por ejemplo, la aplicación de Mail, la aplicación de Safari, que son por ejemplo la aplicación de Mail para gestionar correos, Safari, un navegador. Nosotros ya podemos personalizar estas aplicaciones y solamente lo que tenemos que hacer es irnos a configuración. En configuración podemos buscar aquí directamente la aplicación que queremos que cambiar. En este caso yo voy a hacerlo con Google Chrome. Como ustedes saben es un navegador que nosotros tenemos implementados. Es muy importante que actualices a la última versión que esté disponible y lo que haríamos aquí es irnos a la opción que se llama navegador predeterminado y de esta manera vamos a poder cambiar ese navegador que en automático nos vaya a abrir los links que estemos interactuando en nuestro dispositivo. Igualmente esto lo puedes hacer con las aplicaciones de Mail, entre otras. Antes de continuar con el siguiente ajuste te quiero recordar que no olvides suscribirte a este canal para que te lleguen los videos antes que nadie puedas estar muy al pendiente de cómo le puedes sacar el máximo provecho a tu dispositivo. Y tampoco olvides seguirme en mis redes sociales donde podemos estar en contacto, cualquier pregunta, cualquier duda me la puedes hacer directamente ahí en mis demás redes sociales. El siguiente ajuste que debemos de cambiar es uno muy importante y va relacionado a nuestra seguridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a acceder a la aplicación de configuración. Estando en configuración nos vamos a ir al apartado de Wi-Fi y vamos a ver la conectividad que tenemos hacia una red. Lo único que haremos es seleccionar esta opción donde tenemos la letra I. Estando aquí vamos a ver que nos va a aparecer bastante información y lo que vamos a verificar aquí es que tengamos activada esta opción que se llama dirección privada. Con esta funcionalidad ¿qué es lo que hacemos? Que se evite que nos estén rastreando nuestro dispositivo cuando estemos conectados en distintas redes Wi-Fi. Entonces solamente lo activamos y vamos a ver que tenemos esta dirección interna que obviamente no es nuestra dirección real, pero nos va a permitir tener esta protección. Otro que también debemos de cambiar que también va relacionada a las redes de Wi-Fi es que nos vamos a ir otra vez a ajustes a Wi-Fi y vamos a ver que en la parte de hasta abajo tenemos una opción que se llama compartir internet automáticamente. Es muy importante que ustedes tengan activada la opción de preguntar o nunca, pero nunca dejen activada la opción de automáticamente, porque lo que pasa es que normalmente cuando nosotros en algún momento compartimos internet o le dimos conectividad a otro dispositivo por medio de nuestro dispositivo, en automático realiza la conexión sin ni siquiera preguntarnos y de esta manera puede afectar nuestro consumo de internet, puede tener cierto acceso que no es lo más recomendado. Entonces es muy importante que por lo menos tengas habilitada la opción de preguntar si es que tú utilizas esta opción y si no, deja activada la opción de nunca para que evites que te llegue a pasar esta situación. El siguiente ajuste que debemos cambiar es una función o un ajuste esperado por muchos en nuestros dispositivos. ¿De qué trata esto? Nos vamos a ir de nueva a configuración, después nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar la opción que tenemos aquí de cámara. Estando aquí vamos a ver que tenemos una nueva opción que se llama voltear cámara frontal. Es muy importante que si tú la tienes desactivada la actives. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Normalmente si nosotros tenemos desactivada esta opción y nos vamos a la aplicación de cámara e intentamos tomar una foto con la opción de selfie, vamos a tomar, ahorita podemos ver que yo aparezco del lado izquierdo. Y si tomamos la foto y vemos el resultado, podemos ver que el resultado nos lo entrega del otro lado, lo que hace es como voltear la foto que nosotros estamos tomando. Si nosotros en este momento lo cambiamos a voltear cámara frontal, lo que vamos a conseguir es que si tomamos la foto ahorita, yo que me encuentro del lado izquierdo, vamos a ver que el resultado es exactamente lo que vemos. Y muchas veces el problema de esto es que tú intentabas tomar una foto de un ángulo o de un sentido y lo que obtenías era del otro sentido y no era exactamente lo que tú esperabas o como tú lo querías. Entonces solamente activando esta opción lo vamos a conseguir. El siguiente ajuste que debemos de cambiar va para Siri, para este asistente de voz que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a configuración. Estando en configuración nos vamos a ir al apartado de accesibilidad. Estando en accesibilidad nos vamos a ir a la parte de hasta abajo y vamos a buscar la opción que se llama Siri. Y en esta parte vamos a checar dos configuraciones muy importantes. La primera que se llama respuesta con voz es muy importante. Yo te recomiendo que actives la opción cuando dice solo con oye Siri. Lo que hace es que Siri te va a responder con voz solamente cuando tú lo hayas activado por medio del oye Siri. También otra opción muy importante que puedes activar aquí es la opción de cuando el modo de silencio esté desactivado. Lo que hace es que cuando tú estés en alguna situación en la cual no necesites que esté hablando o se esté escuchando algo es porque probablemente tú hayas quitado el modo de silencio y de esta manera no vas a tener ningún inconveniente en que esté haciendo algún tipo de voz o Siri esté comentando algo, de esta manera lo vas a resolver. También es muy importante para mí en lo personal poner la opción que se llama mostrar las apps detrás de Siri que es esta que tenemos en la parte de abajo, solamente lo activamos. ¿Qué es lo que logramos con esto? Cuando nosotros activamos Siri vamos a poder ver aquí un ejemplo. Podemos ver que tenemos la aplicación de Siri funcionando y no nos estorba en la parte de atrás de lo que estamos haciendo. En dado caso de que nosotros lo desactivemos y volvemos a activar Siri podemos ver cómo nos ocupa la pantalla y se ve afectada esa experiencia de uso que podríamos tener. Otra de las opciones que debemos de verificar que tengamos activadas o desactivadas depende de lo que necesitamos es esta que es muy importante. Lo que vamos a hacer es irnos de nuevo aquí a configuración. Estando en configuración nos vamos a ir al apartado de accesibilidad. En accesibilidad nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a ver que tenemos una nueva opción que se llama reconocimiento de sonidos. Yo aquí en lo personal les recomiendo que dependiendo de la situación que ustedes están en ese momento viviendo verifiquen si les conviene tenerlo activado o desactivado. En este caso si nosotros lo activamos ¿qué beneficios obtenemos? Los beneficios obtenemos es que nosotros podemos configurar distintas alarmas o distintos avisos dependiendo lo que se escuche. Esto sobre todo si a lo mejor tú quieres estar más seguro o quieres estar prevenido de alguna situación que puede llegar a pasar. Lo que es que tu dispositivo va a reconocer los sonidos por ejemplo de alarmas de fuego si nosotros lo activamos y de esta manera cuando se llegue a escuchar alguna alarma que vaya relacionada al fuego tu dispositivo lo va a escuchar y te va a mandar una alerta o un aviso también en caso de que suene algún gato o algún perro. Tú puedes ir activando las que tú quieras dependiendo lo que tú vayas necesitando. Como pueden ver tenemos varias opciones que podemos utilizar aquí directamente. Es algo que te puede ayudar a estar más seguro pero también tiene su parte de desventaja y es que si tú normalmente no necesitas tener esta especie de identificador es importante que lo tengas desactivado porque puede afectar directamente a la batería de tu dispositivo porque todo el tiempo va a tratar de estar identificando cualquiera de estos sonidos y si no es algo que realmente tú estés utilizando probablemente tu batería se vea afectada por esta función. Otras de las que tenemos aquí que también van a mejorar tu privacidad es la siguiente lo que vamos a hacer aquí es irnos aquí a configuración estando en configuración nos vamos a ir al apartado de privacidad que es este que tenemos en la parte de abajo una vez estando aquí nos vamos a ir a la opción que tenemos aquí abajo que se llama publicidad de Apple una vez estando aquí vamos a desactivar esta opción que tenemos aquí ¿Qué beneficios tenemos con esto? Lo que hace es que los anuncios no nos los vaya a mostrar personalizados sino lo que va a pasar es que nos va a mostrar anuncios genéricos y todo esto porque no puede estar rastreando nuestros gustos o intereses o interacciones que vayamos teniendo todo esto lo mantiene aparte porque hemos desactivado esta opción y de esta manera podemos mejorar nuestra privacidad en nuestro dispositivo y ya por último uno que va a mejorar el desempeño de tu dispositivo si es que se ha visto afectado especialmente con iOS 14 es uno que es realmente muy sencillo de utilizar lo único que vamos a hacer es volvernos y ir aquí al apartado de configuración estando en configuración nos vamos a ir a la opción que se llama general estando aquí vamos a buscar la opción que se llama actualización de segundo plano y vamos a ver todas las aplicaciones que tienen habilitadas estas funcionalidades ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a desactivar aquellas aplicaciones que no necesitamos que nos estén mandando notificaciones o avisos de algún tipo de información por ejemplo aquí aplicaciones como lo pueden ser esta de una tienda creo que puede estar desactivado porque no tiene mayor importancia por ejemplo aquí la aplicación de Airbnb puede ser que dependiendo si la estás utilizando en ese momento ya sea que hayas alquilado alguna casa pues si sería importante que te lleguen los avisos pero si no la estás utilizando por este tiempo es importante que la desactives y solamente activala cuando la vayas a utilizar otras aplicaciones como lo pueden ser aplicaciones de juego es muy importante que las desactives todas aquellas que realmente no necesites que te manden avisos aunque esté cerrado ¿Esto qué nos va a permitir? nos va a permitir que nuestro dispositivo tenga un mejor desempeño porque no va a estar trabajando en segundo plano y por lo tanto no va a tener que hacer más esfuerzo para estar corriendo las aplicaciones y ya por último para cerrar por completo les voy a traer esto que creo que es muy importante te puede ayudar bastante en especial si utilizas esta aplicación lo que vamos a hacer es irnos a configuración estando en configuración nos vamos a ir a la parte de abajo vamos a buscar esta opción que tenemos aquí de Safari una vez estando aquí vamos a buscar esta opción que se llama precargar el mejor resultado y lo vamos a desactivar ¿Qué es lo que estamos haciendo desactivando esta opción? lo que hace es que nosotros estemos buscando algún resultado ya sé que estamos realizando alguna búsqueda en específico o estamos buscando algo en específico pero no tenemos una página lo que va a hacer es que no va a cargar desde antes ese resultado por ejemplo es como con nosotros estamos buscando en Google o en cualquier otro buscador algún tipo de información por ejemplo estamos buscando información relacionada a algún tema lo que hace esto es que desde antes ya va precargando el primer resultado que nos va a mostrar para que cuando nosotros lo abramos sea mucho más rápido pero la desventaja de esto es que muchas veces el primer resultado no es el mejor y no es el que nosotros utilizamos y lo único que conseguimos de esta manera es que afectamos nuestros datos móviles porque está precargando información que no necesariamente lo vamos a utilizar de todas las partes más importantes de este vídeo es ¿Tú qué opinas? ya sabes que la parte de los comentarios para eso está para que tú me digas qué otros ajustes tú has cambiado en tu dispositivo o cuáles nos recomiendas que deberíamos de cambiar o desactivar o en caso de que sea necesario activar tampoco olvides suscribirte ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y vídeos que te recomienda YouTube basados en tus intereses ya saben que nos vemos en un próximo vídeo con más sorpresas, más vídeos gracias por todo, nos vemos ¡Wow!